Necesitamos lo siguiente, pan de semillas, palta, albahaca, limón, tocino, huevo, queso crema, jamón serrano, tomate cherry, aceite y sal. Vamos a mirar que nada más. Nada más porque es todo a gusto, entonces la sal, la albahaca, los chimichurri, es algo a gusto que usted elige. Acá tengo pan, los secretos que yo siempre preparo en una tostada es la medida de un dedo. Ya, entonces acá tengo algo de la medida de un dedo y ya tengo mi tostadita. ¿Y qué necesito? Yo utilizo aceite de oliva. Ahí el pan que usted elige, ¿no? Vos trajiste un pan de quinoa. Un pan de quinoa o de semillas, eso es algo más sano. Acá tenemos aceite de oliva. Técnicamente un desayuno sano, mira, lleva albahaca, palta, tocino, huevo. Acá tengo chimichurri, que me gusta para dar un saborcito mejor. Y acá, después de esto, me meto al horno por unos 7 minutos, para que se quede tostado. ¿Queda así luego? Y si queda así. ¿Cuánto tiempo lo pones al horno? Yo puse por unos 5 minutos a 6 minutos, depende de tu horno, ¿no? Ya. Acá está nuestra tostada. Acá parece que queda más bonita la presentación. Oye, Lupe, ¿este es tu cariño nomás o ahora estás sirviendo desayuno también, Lupe? Nosotros ahora, nosotros sirvimos desayuno. ¿Desde qué hora están entonces? Desde las 8 de la mañana. Y eso acá. Exactamente que nosotros sirvimos nuestro café por la mañana. ¿Seguís por Equipetrol? Sigo por Equipetrol. Y vamos a tener bastante novedad ahora para los días de los niños, para la Pascua. Después voy a venir a enseñar a hacer huevos de Pascua acá para los dos. Es que señora, los huevos. Voy a estar a venir a enseñar. Entonces acá tenemos nuestra palta. Necesito los dedos, Lupe. No, aquí hay experiencia. Ah, ya lo vamos a hacer como un puré de palta. Un puré de palta. Y eso acá es mi crema que yo utilizo para dar la cremosidad en mi palta. Porque mucha gente utiliza mayonesa. ¿Muyores limón y sal o no? Sí. ¿O te gusta así, no más natural? Acá tengo mi palta. No me gusta desmenosar bien la palta porque me gusta sentir un poco la textura de la palta. ¿Qué se sienta? Acá tenemos albahaca fresca. Vinimos con nuestro limón. Dijo albahaca. No vaca. Albahaca. Albahaca. Limón. Sal. Sal. Un poquichinho. Luego vinimos con nuestro aceite de oliva para dar un sabrosito. Y mezclamos para dar la cremosidad, para que la palta se quede más cremosa. Acá tenemos los tocinos, estamos cerrando. Y acá voy a freír mis huevos, huevos cremosos. Igual, tengo mis huevos, dos huevitos, un poquito de chimichurri, una pizca de sal. Lupe ya colocó los huevos, los batió y quedaron de esta manera. Luego agregue una cuchara bien llena de queso crema, que para dar esa cremosidad, para que no se quede el huevo seco. Ahora vinimos acá y nos ha tostado. Ahí nos queda ya un huevo sabroso. Saboroso. Vinimos con un poquito de palta, así. Primero los tocinos. Muy bien. Ya crocante. Ahí tenés que dejarlo los tocinos que se cocinen, pero hasta que queden negritos, no asustarse, ¿no? No asustarse, tenés que quedar negrito para que se quede crocante. Muy bien. Acomodamos un poquito de palta. Más palta. Qué buena tostada. Desayuno completo con Lupe. Y ahora vinimos para decorar. Albajaca. Aquí está. Un poquito de tomillo fresco. Mirá cómo humea. Se nota que está recién hecho. Y aquí está. Y la segunda opción es nada más que de tomate. Ah, tomate cherry. Vinimos con nuestra pasta de palta. Capaz para el que te está cuidando, ¿no? No quiere ponerle tocino y le pone jamoncito serrano. Jamoncito serrano. Y es delicioso. Así. Vinimos acomodando bien. Elegante el desayuno, Lupe. Y acá tenemos tomate cherry que yo piqué en cuatro. Así. Yo vengo con mi tomate. ¿Qué le pusiste? ¿Limón también? Limón, aceite y chimichurri. Y un poquito de sal. Hacemos tipo una vinagreta. Y ponemos arriba para que se quede fresquito. Mientras vas terminando de hacer estas tostaditas, Lupe. Vos sabés que el programa a veces vuela el tiempo. Así que aprovecha para tus redes sociales, para que te hagan pedido. Sé que se amplía el menú de Lupe Bolo también. Vamos a venir con mucha novedad ahora para mazo. Entonces, aguarda mucho. Para los niños también es igual. Para la Pascua. ¿Qué hay para los niños? Para los niños. Como ahorita. ¿Qué hay para los niños?